Hola, soy Octavio, estoy aprendiendo con Tudor a dar corcho y hoy es la primera vez que voy a tirar, así que vamos con allá. Vamos a ver. Ahí está. Y una mena que se sale muy bien, ¿sabes? Para la primera vez es más. Un poco más de espacio. Ahí, ahora está mejor. Vale, ¿cómo te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Es difícil? ¿Es fácil? Es complicado. ¿En qué sentido? Hombre, que te tienes que adaptar a la textura del edificio, más o menos saber la cantidad que le echa, y adaptar también la mano a la pistola. Pesa, ¿eh? Duele un poco, ¿eh? Claro, va doliendo los dedos, las manos, el brazo. Hombre, pero con tiempo te vas a acostumbrar, ¿eh? Pero eso nada, no hay dolor. Vale, perfecto, ¿no? Déjame escuchar. Bueno, estamos delante de un edificio en el cual vamos a proyectar de corcho, en el cual primero ya hemos hecho una limpieza de fachada, ¿vale? Con agua, para sacar toda la suciedad, y ahora hemos procedido ya a tapar ventanas, para no manchar, y empezar con el tema de infrimación y proyectado de corcho. Bueno, como pueden ver, aquí tenemos una pequeña abertura entre la caja persiana y lo que es el edificio, el cual tenemos que hacer una preparación previa de un material adecuado, para poder continuar con el proyectado, para no romper lo que es el puente térmico. Bueno, como está bien, nosotros vamos a empezar a proyectar el puente de corcho en la cubierta. Bueno, como lo ves más, ¿no? ¿Cómo lo ves, José? Ahí va el hombre que va cogiendo el truco a la máquina. ¿Es la primera vez cuando tira? Es su primera vez y más o menos lo va a llevar todo bien. Sí, sí. Por eso digo, cuánto trabaja más que acostumbra más. Va a trabajar mejor, ¿no? Él tiene un poquito de prisa. Claro, eso. Por eso voy a dejar el truco a la máquina. Intenta no tener tanta prisa. Octavio. Va a quedar un uniforme y va a quedar muy bien. Sí, no podemos tener solamente la primera mano. La segunda mano, ¿qué es la más bonita? Pues, sí, 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 sí. ¿Cómo lo ves, Antonio o Octavio? Bien, lo que pasa es que hace un poquito de viento, ¿no? Sí. Le hace mucho viento, ¿no? Sí, 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 pero esto ya... Cuando hace que se ve el viento, se acercan un poco de abajo, ¿no? Sí. Siempre tire, no tire en contra del viento. A ver. Es diferente de la pistola, ¿cómo lo ves? ¿Es más fácil? Tiene su rollo, ¿eh? ¿Cómo lo ves? ¿Es más fácil o más complicado? Yo creo que es más complicado. ¿Sí? ¿En qué sentido? Porque con la manguera puedes controlar, y con la pistola puedes parar, puedes parar cuando quieras. Pero esto ya no puede, con esto también, pero lo tienes desde que tú no has tomado nada. ¿Te gusta? Muy bien. Mucho. Para la primera vez, Luis, más. Como veis, vamos a tirar con una máquina. Voy a tirar con otra mano. Voy a tirar con otra cara. Voy a tirar con otra mano. Música Tenia que estar siempre, vale, con la manguera que te lo tires, que, ¿sabes? Ahora, tienes que coger la manguera de atrás siempre, hay que estar con una persona Música 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 Ahí, lo ves, ahora, 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 ahora sí que ha salido bien, ¿lo ves? Mira, lo ves primera vez y mira ahora ¿Sabes? ¿Sabes qué me pasó la primera vez? No veía el chorro, vale, hasta que yo controlo el chorro, ahora ya claro, yo controlo Mira, ¿sabes cuál es el problema? Tú tienes que poner la pistola en un sitio donde tú puedes controlar el chorro Sí, porque si tú lo pones adelante de ti, como hace mucho, no, tienes que ponerlo en un lado o en la parte de abajo, ¿no? ¿No? Música Música ¿Y cómo lo ves? Sí Música 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 Antonio, tu que dices? Si, Antonio Octavio Mira, para la segunda mano esta bien, no me pasa nada última es mas complicado si tu ves que no puedes tirarlo así te vas a tirar con tu combinado combinado con un precio mas grande y mucho ya me imagino ¿No? Podemos marcar es una cosa, esto quiero que lo agotan nosotros porque así tu ves, mira tu lo ves y dices mira, eso lo hemos hecho nosotros y es para la primera vez He visto una cosa, que he visto diferente entre ese y otro lado aquí quizás esta mas uniforme mas mas parejao eh? si, pero es eso esto son horas de trabajo por eso por eso yo digo cuanto tiras mas, trabajas mas son muchas horas de dedicación no pasa nada aprendes mas son muchas horas de dedicación para lo importante es que al final empieces a estirar bien eso es bueno yo me llamo José y es mi primera vez en el estado de costa en terraza y bueno el resultado va quedando bien y te gusta no? una cosa que si que llama, que llena el trabajo y bien y tu Octaviao que dices? tu que dices? pues bien, que tambien me gusta y que bueno lo que pasa es que hay que cogerle el franquillo a esto y esto es no es tan facil como uno pensaba viendo a Tudor tirar y que facil es hombre, pero son tantos años hay diferencia hay que dedicarse horas y empiezo a esto para como dice Tudor ser el rey del mar por ganar hombre esto quiero y esto espero ahora como hace muchos otros nos vamos al bar perfecto y punto y punto y punto aquí estoy hoy esta lloviendo y me vine al bar y punto solo esto? pesita tropical vamos y la cocinera que dice? la cocinera? con la cocinera Juani estoy harta de que? de cocinar y solamente de eso? y de eso vale sabe una cosa que a mi me gusta mucho esto esto es espinaca de Popeye el queso y esta carne de queso carne cinta de lomo a la manzana tu Jose que dice? bueno pues mira aquí estamos en Parla Canaria con Wally la dueña nos dará aquí unos platos de comida excelentes y la cocina que invita a todo el mundo a que venga a Parla Canaria perfecto vale mira bueno ya estamos terminando hemos limpiado la fachada hemos empapelado para no manchar y ya podemos empezar a dar imprimación y a continuación empezaremos a dar cortes esto ya como se me fue ya todas las pantallas están preparadas para poder empezar a proyectar y ya 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 y y y y y y y e y y y que gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!